Hola mi gente, estamos desde el residencial Luis Lloren Torres Laguna, este servidor Luis de Lucha Libre, el doctor Rodríguez, y de mi hermano, Misael Ayala, Misael, que bueno, tenemos de regreso al caserío, oigan mi gente, lo tenemos aquí, líder de la paz, padre de nuestra fundación, ser un campeón, y el hombre, nada de nada, los trabajadores no cubren, nosotros lo decimos por aquí, porque si no, imagínate, es fácil ensuciar una imagen, y luego, no sacar, ¿verdad?, en el resultado final, de esta resulta, donizar en palabra, a nuestra fundación. Estamos aquí, siendo presentes, a lo que es la fundación, estoy aquí, no hubo causas, ni nada de lo que pasó ahí, era cierto, y vamos a seguir para adelante, en una actividad del 1, el 2, el 8 y el 9, a recortar a los niños, del comienzo, cuando usurpa la escuela. Son así, mi gente, es muy bien, el 1, 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 el 1 que va a matar, el 1, el 2, el 2, estamos en, 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 salas, fau, Es tremendo, 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 en, en el 8, en el 8, en el 8, en mi residencial, el 1 de Torre, y el 9, en el residencial, Vista Hermosa, y muchas actividades de matamiento, Vamos a estar dando libreta, bulto, lápices, carayola. Oye, los raperos van a estar en dos. Los raperos cristiados allá en la actividad de nuestro amigo Pedro Rodríguez. Vamos a estar pendiente a nuestra fanpage. Son campeones y si salen allá, la de Lloren, para el mundo libre. Aquí lo tenemos.